Eres el secreto que cuido ¿Qué voy a hacer con tu querer? Te sueño cada madrugada Te pienso cuando brilla el sol Camino atado a tu mirada De la mano voy con tu querer ¿Qué diablo se metió en mi cuerpo? Que no me puedo contener Las ganas de comerte a besos Que brebaje me diste mujer Quererte de una mordida Y ahora mira mi vida Convertida en infierno Desde la luz andan mis sueños Y un poquito aturdidos Con este sentimiento ¿Qué voy a hacer con tu querer? Te sueño cada madrugada Te pienso cuando brilla el sol Camino atado a tu mirada De la mano voy con tu querer ¿Qué diablo se metió en mi cuerpo? Que no me puedo contener Las ganas de comerte a besos Que brebaje me diste mujer ¿Qué diablo se metió en mi cuerpo? ¿Qué diablo se metió en mi cuerpo? Que no me puedo contener Camino atado a tu mirada, de la mano voy con tu querer Que diablo se me echó en mi cuerpo, que no me puedo contener Las ganas de comerte a besos, que brebaje me diste mujer Que brebaje me diste mujer Gracias por ver el video